¡Vámonos en esta noche! Soy de LK, vecino, ir a armar ¡Y mírala a la mar! Soy de LK, vecino, ir a armar Porque Marcito Rojas también es del Estado Soy de LK, vecino, ir a armar Soy de LK, vecino, ir a armar ¡Y que baja el chavo! Soy de LK, vecino, ir a armar ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Y soy de LK! Soy de LK, vecino, ir a armar ¡Mani! ¡Y que baja el chavo! Soy de LK, vecino, ir a armar ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 Para, 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 para ¡Y cabrón el chavo! ¡Panía! Impresionante, Panía 97 ¡Y ese es mi que escuiste! ¡Y se puede tener el duelo! ¡Panía de no me llegará! ¡Así es lo que escuiste! ¡Es un día que me explica en cana! ¡Es un día que me explica en cana! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Panía de no me llegará! ¡Panía de no me llegará! ¡Panía de no me llegará! ¡Y eso es lo que escuiste! ¡A no lo me llegará! ¡No lo me llegará! ¡Han necesitado la Sardin! ¡No, jira! ¡Manda al equipo a sonar! ¡Soy del Estad! ¡Me tengo que ir a armar pa' la banda al equipo a sonar! ¡Somos los primeros que llegamos! Pero nunca nos bajamos Y ahora ponganse a bailar Somos los primeros que llegamos Pero nunca nos bajamos Y ahora ponganse a bailar Noventa y siete Noventa y siete Noventa y siete